De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos contentos? Sí, porque hemos ayudado Hemos tratado de llevar a todos esos tuyiditos Algunos que sean, a lo mejor con una palabra A lo mejor no alcanzó a sanar Pero ya va en el camino Gracias Señor, ayúdame, ayúdame Esta palabra es la que me ayuda Esta palabra es la que me da esa luz que necesito Y la fuerza que necesito para salir adelante Y mira hoy día en Juan 6 Ah, siguen los milagros Estamos con los milagros del Señor Para que creamos en Él Que veamos que realmente es el Hijo de Dios Que vino a salvarnos Y hoy día La multiplicación de los panes Tremenda enseñanza Que espero que podamos sacar Al ver Jesús Que mucha gente acudía a Él Dijo a Felipe ¿Dónde podríamos comprar pan Para dar de comer a todos estos? Aquí hay un muchacho Que tiene cinco panes Y dos peces ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús mandó que se sentaran todos Eran como cinco mil hombres Luego tomó los panes Y después de haber dado gracias a Dios Lo distribuyó a todos Hizo lo mismo con los peces Y les dio a todos lo que quisieron Palabra Palabra de Dios De luz que me ilumina Iban Los seguían Y lógicamente Que llevó la hora de comer Y ahí Jesús Se preocupa Y le pide a Felipe Vamos a ayudar Y bueno Ustedes estarán No, vayan a comprar algo Y claro Felipe ¿De adónde? Ni todo el oro del mundo Podríamos decir Alcanzaría Pero por ahí hay alguien Mira que lo quiero Panes Unos peces Y el Señor No mira en menos eso No le dice a él Oye, bueno Cometelo tú Tranquilo Que eso no sirve para nada Sino que lo toma Lo bendice Y después se lo da Y vaya Porque cree en la misericordia Cree Que Él Puede satisfacer A todos No importa Lo importante Es lo que tú pones De tu paro Esa persona generosa Puso su pancito Su pececito Y se multiplicó ¿Para el bien de qué? Y la dicha de todos El Señor también espera Que tú y yo Hermanitos queridos Le pongamos Nuestro esfuerzo Le pongamos nuestra voluntad Le pongamos nuestro sí Nada más Y Él va a ser maravilla Pero tenemos que ponernos Tenemos que decirle Sí, Señor Es la mañana Aquí estoy, Señor Me entrego entera Lo que tengo es tuyo Multiplícalo Tú sabrás lo que haces Con ellos, Señor Ahí está Y Él va a poder actuar Hermanos queridos Tú pones el 1% Nos decían en un retiro Y el Señor pone el 99% Pero tenemos que poner ese 1% Y ese 1% Es nuestro esfuerzo Ese 1% Es nuestro sí Pero sí de corazón Hermanos queridos Así que digamos A ver, Señor Hoy día Señor No tengo nada Me entrego entera Te entrego Estos hijos Estos nietos Estos bisnietos Te entrego Mi país Me entrego yo, Señor Haz lo que quieras Tú multiplica Tú haz Lo que tienes que hacer Y ayúdame a mí A aceptar Tu voluntad En tu tiempo Que va a ser siempre Lo mejor Que fue ahí Cuando estaban cansados Estaban los pececitos Y Él multiplicó En ese minuto Y dice la palabra Que sobró Hermanos queridos Así que no dudemos En decirle, Señor Aumenta Aumenta mi fe 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 Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Padre Espíritu de Dios Es mi canción Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor Amén Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor Y también todo mi corazón Y también todo mi corazón